Un grupo de trabajadores de la empresa de Laborum Plus, SAC, protestaron a exteriores de la empresa Electrocentro en exigencia de su pago. Más de 150 trabajadores realizaron el reclamo de encontrarse impagos desde el mes de diciembre. Los trabajadores de atención al cliente señalaron de no atender a sus reclamos, ellos dejarán sus puestos laborales, ocasionando la demora en la atención de los cientos de clientes que llegan a esta entidad prestadora de servicios para realizar sus reclamos. Sí, eso es un orden directo del gerente general de la empresa de Laborum Plus. Nos ha indicado, actualmente nos da nuestros pagos en el mes de diciembre. Sin embargo, ya es conocido también el tema de que no se está cumpliendo con los pagos de la empresa de Laborum. Entonces, en vista de eso, lo que es el gerente general de la empresa de Laborum ha dado las órdenes de que se paren las actividades el día de hoy. Los protestantes se mostraron reacios hacia los medios de comunicación debido a que se teme un despido por reclamar sus derechos económicos.